Señores, antes de empezar con el vídeo, un pequeño inciso. Es un vídeo largo, pero queremos dejar claro, tanto mi compañero como yo, todo lo que opinamos sobre el runhack y los poketubers. Las personas que vengan con el simple hecho de descargar el juego o criticar negativamente, ya se pueden marchar. Y las personas que tengan la paciencia de los 40 minutos, dejan un buen like y muchísimas gracias. Buenas señores, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un compañero, ImmortalCastus, y vamos a tratar unos cuantos puntos, vamos a debatir entre colega, entre runhackers. Varios puntos que queremos dejar claro nuestra forma de pensar sobre ellos. Cosas como los poketubers, las críticas que nos hacen a los runhackers hoy en día, la valoración de ciertos proyectos. Y creo que él también tiene muchas ganas de dar su punto de vista, ¿no? Sí, porque en general mucha gente habla de la desinformación y mucha gente nos critica en muchos sentidos sin tener ni idea de lo que nosotros pensamos o por el motivo que nosotros hacemos lo que hacemos. De hecho, no es que nos importe las críticas destructivas, pero una vez se empieza a hacer un cúmulo, hemos llegado, bueno, más bien Oscar, he llegado a vivir situaciones muy incómodas, que podéis ver perfectamente por Twitter, y que, bueno, que esto se debe más que nada por incitar el odio. Porque cuando una persona empieza con el odio, después la sigue la otra vez de la desinformación y al final, pues, acabamos como acabamos, perjudicados. Como coletilla añado que no es solo por el odio, sino muchas veces por la envidia o simplemente por molestar. Ejemplo, una persona puede odiarme o puedo odiarte y hace un comentario negativo, pero una persona puede tener envidia de que tu trabajo tenga aquí aceptación o tenga cierta demanda, y dice, pues, ¿qué te hace? No sé qué, no sé cuánto. Y eso deriva a que varias personas ya comentan negativamente sobre ti. Exacto. Y, ¿qué te parece si abrimos, por así decirlo, el debate hablando sobre la comunidad de Runhaki? Luego hablamos de los Poketubers, ¿no? Sí, me parece. Me enfocamos primero en Runhaki. Sí, me parece guay. Vale, pues, como entrada digo que hay dos frentes importantes en la comunidad desde mi punto de vista del Runhaki. Están las personas que hagan lo que hagan, aportes que tú hagas, siempre y cuando ofrezcas un título donde la gente se divierta, lo va a valorar de forma positiva. Luego está la gente que, obviamente, dentro de su grupo te dice las cosas negativas y te ayuda a mejorar. Pero luego está el otro frente, que, por desgracia, crece mucho cada día, y es la gente que, hagas lo que hagas, sea un juego completo de X calidad o un juego en beta o lo que sea, lo va a tomar como algo que solo lo haces por X dinero, solo lo haces por fama, etc. ¿Qué opinas? Pues sí, en general, ¿qué son esos dos frentes? Es decir, hay gente que te apoya, pase lo que pase, hay gente que no te apoya, hagas lo que hagas, y yo creo que deberíamos movernos más bien por sentido común y criticar constructivamente lo que está mal y lo que está bien también. Siempre se le puede sacar partido a algo que está bien. Por eso yo creo que una cosa que suele fallar mucho en la comunidad del Runhacking es que la gente no para pensar lo que va a decir. Es decir, quizás dejan un comentario como, wow, me gusta tu juego, me gustan los gráficos. Pero no se paran a detallar, a lo que nosotros vamos realmente es a cosas más específicas para mejorar nuestro juego. Obviamente, si alguien nos dice, no nos gustan tus gráficos o no nos gustan, yo que sé, tus scripts, nosotros no vamos a saber sobre qué cosa concreta están hablando y pues no vamos a saber qué corregir. Por tanto, yo creo que uno de los principales problemas, es decir, puntos negativos de la comunidad del Runhacking es que se habla mucho desde la ignorancia y básicamente se habla por hablar y no por ayudar. Falta, en resumen, se podría decir que falta fundamento en cada comentario, ya sea una análisis o un comentario breve sobre un juego. Una persona puede hacer un juego visualmente muy atractivo que la gente va a decir en un comentario, me encantan tus tiles, tío, me encantan tus gráficos o tus Pokémon tienes, pero no te van a decir, tío, este mapeado está mal, falla en este script, utiliza más movimientos, hazlo más natural. Falta un poco de lo que tú dices, de información y eso deriva a críticas como las que has mencionado, de me gusta mucho tu juego, no sé qué, no sé cuánto. Pero la comunidad, uno de los problemas que, sinceramente, también me perjudica muchísimo, muchísimo a mí, que no lo has mencionado antes, ni me parece que tampoco lo he mencionado contigo, es el tema de las traducciones, tío. A mí me parece que te pillo por sorpresa el tema de las traducciones. Primero, antes de nada, quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas tú sobre una traducción, una persona que aporta un juego traducido al 100%? A ver, una traducción no es ni más ni menos que lo que es, es texto traducido de otro juego para adaptarlo a ese idioma. No te enfoques en el trabajo que tienes detrás, enfócate al producto, es decir, tú dices un buen producto, te gusta, ves un buen aporte. Obviamente el producto depende de cómo era originalmente, tú simplemente lo que estás haciendo es la función de traducir el lenguaje. El producto puede ser bueno de por sí o no, la cosa cambia si tú al traducir el juego editas cualquier cosa. No, no, pero me refiero, imagínate que tú tienes un, que te gusta un juego alemán y lo disfrutas mucho porque vas a no saber la historia. Y alguien llega y te dice, vale, aquí este juego en español, 100% en español. Valórame esa traducción, no me digas que ese título está bien traducido, es así, tú dices, ¿es un buen aporte o un mal aporte? Imagínate que la traducción está correctamente, sin fallo ortográfico, pero te lo han hecho ya. Es un gran aporte, obviamente, porque es un juego del que tú no te ibas a enterar mucho si no sabías sobre ese idioma y que quizás tiene trama. Ahí quiero hacer hincapié, tío, en la comunidad de Lujaki actualmente, también, como he dicho antes, se divide en dos frentes. Una persona va a decir que todo está mal lo que haga y otra persona te lo va a juzgar. El tema de las traducciones está mal visto, es decir, está bien, la gente agradece las aportaciones, pero prefieren una beta de unos 20 minutos o 30 minutos, hecha en la comunidad, a una traducción de un juego importante. Yo he visto betas con 50 comentarios y he visto una traducción completa de un juego completo con 20 comentarios en 3 semanas. Pero, de todas formas, ya te digo, es que esto es un tema que se trata totalmente desde la ignorancia. Porque, si es cierto, no te voy a mentir y no voy a mentir a nadie, que sí es cierto que crear una beta larga de dos horas, quizás, o de una hora, puede llevar mucho más curro que una traducción. Porque, al fin y al cabo, traducir es simplemente eso, traducir el texto, insertarlo en un nuevo puntero y llevar cuidado de que no te cargues nada. Sin embargo, al estar creyendo un juego, estás cambiando gráficos, estás cambiando texto, estás añadiendo nuevas cosas, estás quitando otras que no te gustan y, pues, en ese proceso pueden haber tantos errores como cosas que están mal hechas, como cosas que no gustan, etc, etc, etc. Pero, aún así, yo creo que tiene el mismo mérito. Traer un juego completo en un idioma, ya sea traducción o aporte de uno mismo, o sea, una beta, o sea, un juego completo hecho por sí mismo. Tiene el mismo valor, creo yo, simplemente, pues, obviamente los créditos van hacia la persona creadora y los créditos de haberlo traducido a la persona que ha traducido. Y en el caso de que el juego esté completo, pero en el idioma, pues, irán simplemente los créditos a la persona que lo ha hecho. No hay más diferencia. Pues, tío, no entiendo por qué la gente se empeña en intentar valorarlo negativamente. Es que lo tuyo es muy fácil, es traducir, hacer una beta, como tú has dicho, has dicho perfectamente, tiene mucho más curro en cuanto a hacer los scripts tú mismo, insertar los tiles tú mismo, el mapeado, ojo, pero traducir un juego no es sencillo y muchísimo menos es algo agradable. Es algo muy cansado porque siempre haces lo mismo. Y entonces deberías valorar un poco más el trabajo de una traducción completa, que no te digo una beta de un gimnasio o dos, una traducción completa. Pero lo que yo creo es que la gente, no sé cómo explicarlo, la verdad, no valora, no valora el hecho de que traducir un juego sigue suponiendo esfuerzo. Es que no sé cómo explicarlo, la verdad. A mí, el comentario que más me molesta de este tema de traducciones es que yo lo entiendo perfectamente en inglés. Muy bien por ti, tú puedes jugar un juego perfectamente en inglés, pero una inmensa cantidad de gente no lo entiende. Y el objetivo es que la gente entienda y conozca ese juego. No es nada malo. Y el argumento que suelen utilizar muchas personas que yo he visto y gente que está incluso informada del tema y que me sorprende ver ese tipo de comentarios por gente que incluso se ha dedicado a hacer juegos es Es que tú no eres buen runhacker porque solo traduces. Perdona, pero puede que fuera de las traducciones incluso sepa hacer más cosas de las que tú sepas o incluso sepa hacer más cosas de las que tú creas que sabe hacer. Es decir, no por el hecho de que una persona traduzca juegos conlleve que no sabe hacer otra cosa. Es decir, yo por ejemplo podría ahora mismo perfectamente traducir un juego y tengo los mismos conocimientos si lo traduzco o si no. Un punto también muy negativo del tema de las traducciones es que la gente te tacha, por así decirlo, de traductor. Es decir, tú que sabrás ser un mero traductor, como tú has dicho, también se puede tener conocimientos para realizar un juego perfectamente. Es decir, hay gente que no, que simplemente se dedica a traducir. Por ejemplo, Square, mi alumno que también tradujo Pokémon Glaze y eso, sus conocimientos se limitan a traducción y a mapping. No tiene ningún conocimiento en cuanto a escribe y eso, pero traduzco un juego, ese no le quita el valor. Claro, claro, tiene su mérito. Lo que pasa es que la gente dice también, es que no lo sé, es que yo lo entendía muy bien en inglés. Es que tú no eres un hacker porque traduce. Tío, busca cualquier método para demeritar una traducción o un aporte importante y no lo entiendo. Que se limiten, la gente se queja de, es que tú por ejemplo sabes traducir, como todo el mundo, pero tú no eres capaz de hacer una rutina SM, no sé qué, no sé cuánto. Pues muy bien, ciertas personas saben hacer una rutina SM. A ver, a ver, aquí sí que quiero decir algo, bueno sigue, perdón que te he cortado. No, 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 básicamente eso, que a mí por ejemplo me dicen que no se hace rutina SM, que no se hace rutina SM, es insertarla, pero no programo como para hacer una rutina SM, por así decirlo, una complejidad innovadora al 100%, ¿sabes? Vale, y aquí entra una de las cosas que respecto a lo que tú has dicho se suele comentar muchísimo. Tú tienes a una persona que es programador y que tiene a su mano todo un campo de posibilidades y de cosas, pero que ni tiene imaginación ni tiene ingenio, y os digo yo que ese conocimiento no vale para nada, pero sin embargo si tú buscas a una persona que tiene un conocimiento medio y tiene un gran ingenio y una gran imaginación te va a montar un juego de la hostia, porque a ver, realmente los conocimientos para la finalidad son indiferentes entre comillas, ya que obviamente no vas a poder hacer el mismo juego con buen ingenio y buena imaginación, siendo programador que siendo un simple aficionado, por así decirlo, ¿vale? Pero, en serio, no juzguéis que sepa programar más o que sepa hacer más cosas que menos, porque al fin y al cabo lo que importa es cómo lo haces si no cuánto sabes hacer. Claro, aparte, aparte, otra cosa que me hace muchas veces que la gente me dice es que esta persona ha innovado y ha hecho una rutina en su juego que no sé qué, no sé cuándo, pero ese juego ya, por ejemplo, tres años que solo hace ese tipo de aportaciones y no avanza. Vale, muy bien, ese chaval se abre un montón de programación, pero no demuestra ni aporta lo suficiente como para decir, sí, tío, tú te lo cogí en mala. Es decir, eso es como lo que te dije en el título de inglés, tú hablas perfectamente inglés que si tú vas a un trabajo y no estás con tu título, es como si no supieras hacer nada, es como el que hace algo y no demuestra que aporta ni nada. Yo prefiero, desde mi punto de vista, sinceramente, gente que aporte contenido y gente que haga traducción y eso a gente que muestre que es un putado en ASM o un pedazo de crack programando, pero que luego no lo lleve a cabo. Bueno, punto comunidad, creo que está cubierto, más o menos. Incluso también se puede resumir los usuarios tóxicos de la comunidad en ese punto. Sí, sí, sí. Porque básicamente usuarios tóxicos, gente que se resume, se resume gente, que todo lo que haga va a comentarlo, te va a criticar la espalda, va a ir de buenas personas en persona y luego va a ir con la espalda a los grupitos, es que este hace no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Eso está, eso el mundo de Nauja King está llenísimo, pero llenísimo. Que tal. Y de YouTube también. O sea, es muy típico encontrar a gente que te apoya o que te envía mensajes, ya no a las espaldas o a la cara. Si no hay gente que, no sé, quizás sea bipolar o vete tú a saber. Que bueno, no me estoy metiendo obviamente con los bipolares, es simplemente una ironía, vale, no irá en serio, pero quizás es gente que no tiene claras las ideas en la cabeza y pues un día te viene y te dice qué pasa tío, que todo el día tanto a la cara como a las espaldas se ponen a criticarte. No, no, no es que sea bipolar, es que simplemente se piensa que tú no te enteras de las cosas, que tú eres filipollas. Sí. Montonazo de usuarios, voy a decir aquí un montón de nombres, pero vamos a obviarlo. Te vienen de primera, hey tío, ¿cómo te vas tío? ¿En qué andas metido? Y tú le dices, ¿en serio tío? En plan, he visto capturar pantalla en los que filtran mi número de teléfono. Te metes conmigo, insultas a gente que me rodea, dices que mi trabajo es una mierda. Y luego me vienen en plan, ¿cola veo? No tío, no, no, por favor no. Pero bueno, al fin y al cabo esa gente solo busca, llama la atención y ya está. Y se aprovechan, o sea, quieren ganar fama a costa de los demás. Y no fama en el sentido de meterse con famosos, sino meterse con la gente para ganar la reputación de me meto con todos y vete tú a saber lo que se piensa la que es. Eso incluso en YouTube, en YouTube se está petadísimo. Gente de, digo yo, 100, 50 suscriptores, 200. Que van de guay, mira cómo destruyo este juego, tío, mira cómo no lo hizo más. Pues tío, lo que hace es simplemente quedar como un tonto. Porque coges un juego que tiene su trabajo y porque a ti no te guste, te parece crítica, ironía, que la gente lo hace, que te digo yo, la gente como no tiene información ni sabe el proceso de trabajo y eso, pues le sigue el rol. Pero eso es lo que hace es desmeditar y entorpecer el trabajo de un hacker. Bueno, básicamente usuarios tóxicos es eso, es gente que se limita a criticar sin una base argumentada. Bueno, a veces, bueno, no, de hecho sin base argumentada, porque un usuario tóxico es alguien que va a hacer daño, por tanto hace críticas destructivas. Por mucho, por mucho que tú desde tu punto de vista intentes entrar en razón, nunca van a entrar en razón. No, nunca, nunca, son así, son así de, no sé, nunca van a entrar en razón. Tú les vas a decir, deja de criticarme, tío, ¿qué te pasa? Si tienes algún problema, dímelo y lo hablamos, tal. Nada, 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 quizás te van a decir que está todo arreglado y... Y luego van a seguir, lo van a seguir, especialmente. Eso cuando tienes cierta cantidad de gente, o cierta cantidad de roomhacker te conocen, o tienes muchos contactos dentro del mundo de roomhacking, te das cuenta de cómo es cada persona, porque tú dices, pues este chaval es buena gente, y te dice, coño, pues este chaval ha hablado mal de ti, y tú, espera, que también hablo mal de ti, y ya empiezas a atacar algo, ¿sabes? A mí me ha pasado muchas veces que Oscar me ha dicho, oye, pues, yo qué sé, me ha dicho, pues este me ha criticado, o este te ha criticado a ti, o yo le he dicho, ah, pues este tal, pero es que, claro, tú dices, joder, pues entonces ya no puedo hablar con él, porque si cualquier cosa que le voy a decir se la va a contar al otro, no, a ver, somos colegas, y obviamente si una persona habla mal de la otra, por odio o por envidia, está mal, ¿vale? La cosa es que esto no va a cambiar nunca, ya, ya, hagamos 100 millones de vídeos, esto no va a cambiar nunca, siempre lo va a dar en todo, en YouTube, como en roomhacking, gente que te va a criticar y te va a odiar por la cara, ¿sabes? Pero nosotros simplemente damos nuestro punto de vista, y el que lo quiera escuchar bien, y el que no, pues puede cerrar el vídeo, puede darse un like, que a nosotros nos va a dar igual, porque nosotros simplemente estamos expresándonos. Y bueno. ¿Le damos caña a YouTube, tío, que tengo ganas de comentar cosillas de YouTube? Sí. Venga, el primer punto de YouTube, me encantaría, me encantaría darle duro a los Poketubers. Sí. Ejemplo, vamos a hablar de los Poketubers, lo bueno y lo malo de los Poketubers. No pongan nombres, ¿eh? No, 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 a ver, yo voy a hablar de forma... Sí, genérica, a quién es, ya sabe que estamos hablando de él. Vale, vamos a hablar de Poketuber, es una comunidad, tío, que sinceramente no veo una... No, yo... Es que la palabra, la palabra, es que no es una comunidad, es que no es una competición. No, es muy tóxica, es terriblemente tóxica. Es una competición, tío, es que es una competición, es increíble. Por eso yo, básicamente, dejé de ser Poketuber, entre comillas, o sea, yo como tal no me considero Poketuber, pero me considero YouTuber. No sé si se sabe por dónde van los tiros. Una anécdota, una anécdota para que la gente se haga idea de cómo va los tiros en la comunidad de YouTube. Muchos de los Poketubers grandes que vosotros seguís, que muchísimas... Este hombre, obviamente, tiene mucho más fan que nosotros, tiene mucho más don de gente que nosotros, y tiene más seguidores, pero muchos de mis seguidores y muchos de los tuyos también son seguidores de los grandes Poketubers. Pues no voy a mencionar a nadie, pero uno de los grandes Poketubers se ha enterado que lleva a sacar un juego recientemente. Y cuando se enteraron que ese otro YouTuber tenía el juego, me dijo, tío, denúncialo, denúncialo, no sé qué, no sé cuánto. Pues intenta quitarle la cuenta. Y yo, hostia, tienes X número de seguidores, entonces tienes casi los mismos, sois muy grandes, y hacéis colaboraciones o hacéis el mensajito por Twitter de que sois muy colega y tal, pero luego os pucsáis en la espalda. Sí. Por un juego, por un juego. Y de hecho, de hecho, esto yo lo he escuchado de muchas personas, eh. He escuchado de muchas personas que, porque tú ves entre ellos, hacen como que se llaman muy bien, y luego a las espaldas se critican, y no lo he escuchado solo de una, sino que lo he escuchado de muchas personas. Vamos a ver, si yo ofrezco un juego, ¿vale? Juego de la Adventure, que está a punto de... O sea, pero me refiero, no estoy diciendo que lo haya escuchado, sino que he visto capturas, diferentes capturas, y sí, es totalmente... Yo te he pasado captura de este tipo de cosas, tío. Juego de la Adventure, que estaba a punto de acabarlo. Si nosotros lo decimos. De hecho, conmigo, sí, los dos. Sí, sí, que estaba a punto de acabarlo. Si yo cojo y digo en mi Twitter, por ejemplo, ofrezco la exclusividad del juego al Pokétuber que me demuestre que le gusta no sé cuánto, es tener una serie de mensajes increíbles. Ojo, seguro, seguro que tengo a X Pokétuber, y a X Pokétuber dicen, pues no se lo pasa a este, ¿qué tal? Y luego los vídeos, y se llevan súper bien, en plan, si estáis peleados hace cinco minutos, ¿qué coño hacéis, tío? ¿No os gusta el dinero y hacéis colaboración o qué? Básicamente es eso, o sea, otro tema, esto ya saliéndonos un poco del tema room hacking. Y hay muchos Pokétuber, no todos, obviamente, pero hay muchos, o parte de los Pokétuber que con la salida de, por ejemplo, Pokémon Sol y Luna se han dedicado a vender Pokémon de forma ilegal. O legal, me da igual, pero es algo que te quita toda la honra que puedas tener. Sí, pero vender Pokémon de forma ilegal es un punto. Luego, sorteo falso, que me estás contando, sorteo de Nintendo 3D, sorteo de Nintendo 3D, sorteo de Nintendo 3D. Este tema lo quería tratar, este tema lo quería tratar. Sorteo de Sol y Luna de forma internacional, o sorteo de no sé qué, no sé cuánto. Sí, estos sorteos que dicen, regalamos juegos, regalamos tal, tal, ¿qué pasa? Que, yo qué sé, quizás, no sé cómo lo harán, ¿vale? No sé cómo lo harán, pero es que eso está amañado, porque vosotros veis que ellos, estoy hablando en general, ¿vale? Quizás sí que hay alguno que ha hecho algún sorteo, que ha hecho sorteos y sí que es real, pero estoy hablando en general. Vosotros, cuando veis eso de los sorteos, cuando acaba la fecha, vosotros veis la persona que ha ganado el sorteo en Twitter diciendo, tal, que me ha enviado a mí, que me ha tocado a mí, y que ellos le den RT. No, ¿sabéis por qué? Porque está todo amañado y porque dice que os van a enviar las cosas y luego nos las envían. ¿Para qué? Porque os dicen, si llegamos a tantos suscriptores, más juegos, y si llegamos a tantos suscriptores, una consola, y si no sé qué. Y así lo que hacen es subir y luego se olvidan de los sorteos. Dinero, tío, esto se resume en dinero. Sí, sí, sí. Las visitas dan dineritos, dineritos ricos les gustan mucho, las visititas y eso, o el clip de Pokémon Sol, el clip de Serena, el clip de no sé qué. La oportunidad de Pokétuber empezó siendo competición entre colegas, subiendo incluso hats de primeras, subiendo juegos entre dos personas, disfrutando, y yo no sé, entre una y otra. Cuando has visto que hay tirón, que hay dinero, ya se ha rompido. Es que está roto, es que está roto, tío, es que está roto. Pero yo te digo una cosa, o sea, nosotros, básicamente, tanto yo como él, o al menos yo, si no damos nombres, es porque una, somos muy inferiores en lo que respecta a base de fans que ellos. O sea, somos muy inferiores. Y eso, lo que haría sería que saldríamos nosotros perdiendo si criticamos con nombres. Segunda. Eso lleva al primer punto. Gente que te critica sin saber, porque por mucho que hagas tu argumento te van a criticar igual, porque son sus fans, ¿sabes? Exacto. Después, segundo punto. Nosotros no estamos aquí para echar mierda sobre nadie, porque, como estábamos hablando antes, nosotros podemos ir muy de buenas con esas personas y luego a las espaldas criticarlas y diciendo su nombre y de todo. Pues no. Nosotros estamos aquí para que la gente que sea consciente de que de verdad esas personas están haciendo eso, digan, hostia, pero si esto es lo que estaba criticando tal youtuber el otro día. Y la verdad es que tiene razón, porque nosotros, o al menos yo intento argumentarlo, bueno, Oscar también, manía ya de decir, al menos yo. Pero, en fin, yo al menos lo intento argumentar todo y cuando yo critico a una persona y X suscriptor se da cuenta de que esa persona es de esa forma, se desuscribe o directamente deja seguirlo, al menos es consciente de ello. ¿Vale? Y yo he hecho vídeos que, sí, hice un vídeo, ahora ha pasado un mes o así, dos meses, que decía que estaban todos los huevos de los poketubers. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que yo directamente subiendo ese vídeo sabía que los suscriptores me iban a bajar un puñado. No sé si me bajaron 50 o 100 suscriptores. Que, claro, eso para una persona de, yo qué sé, de un millón de suscriptores, pues ya ves tú, le da igual, ¿no? Pero yo, que tengo 5.700 suscriptores ahora mismo, bajar 100 suscriptores no es algo que, diga Dios mío, me han arruinado la vida, porque tampoco es algo que me importen los suscriptores. Obviamente, cuantos más, pues, más apoyado me siento y etc., pero que es algo que se nota. Y yo dije, me da igual que me bajen los suscriptores. Yo voy a dar mi opinión y no voy a dar nombres, pero voy a dar mi opinión, a pesar de que a la gente no le guste. Y si, mira, si esa gente se va de mi canal, así me limpio a la gente que tenía una mentalidad de ese estilo. Tío, ¿qué te quiero decir? Es que, ¿qué te puedo decir? Como lo he dicho, yo veo muchas comunidades en YouTube, comunidades que hacen bromas telefónicas, comunidades de FIFA, de Call of Duty, y veo que los grandes, que tienen millón y pico, que tienen 800.000 y 600.000, a los youtubers pequeñitos que le ponen ganas, le dan su retweet, le dan su FA, le dan colaboraciones, le ceden cosillas, y digo, coño, qué buen rollo. Cualquier youtuber puede hacer cualquier colaboración con quien sea. No tienes por qué tener un número. Es que los poketubers son números, ¿vale? Desde mi punto de vista, tú no eres x poketubers, tú eres 1.000 suscriptores, o tú eres 2.000 suscriptores, o tú eres 100.000. Si tú tienes 100.000 y yo tengo 100.000, hey, coleguita, tío, si tú tienes 1.000 y yo tengo 100.000. De hecho, no sé si te lo dije, pero quería hacer un experimento con eso. Cuando cortemos el vídeo te lo diré, porque, bueno, si te lo digo, pues ya la gente se lo va a oler cuando ocurra. Así que, quiero hacer un experimento con eso, ya te diré. Yo, desde mi punto de vista, siempre estoy abierto a todo tipo de entrevistas, colaboraciones, preguntas, que me agreguen a Skype para charlar. Es más, es más, hace poco un chaval me hizo una, me pidió por favor, Tío, una entrevista, tengo pocos suscriptores, no te puedo dar dinero, yo digo, ¿qué dinero? ¿qué suscriptores? Cuando tú quieras, tío. Y yo qué sé, y... no lo sé. Los grandes, los grandes del mundillo del poketuber, van a base de dinero. No pone, no veo ilusionarse por una serie, eh, tío, estás súper guapo, no sé qué, no sé cuánto. Pero si tienen, es más, es más, eh, se limitan a no subir vídeo en X franja horaria porque no da dinero. Tío, sube el vídeo porque te ha gustado a ti y ya lo verá gente. Exacto. Y te digo una cosa, las personas que están aquí por dinero y las personas que están aquí por pasión se nota kilométricamente. Porque, a ver, te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Mi caso particular porque es un ejemplo muy bueno, o al menos para mí. Eh, y de hecho este tema lo comentamos, lo hemos comentado bastantes veces. Yo empecé en YouTube por ahí por el 2011, 2010, cuando Rubius nadie sabía quién era, ¿vale? Cuando esto de la moda de YouTube aún no estaba presente, ¿vale? Yo empecé con YouTube con unos 11 años subiendo mi primer tutorial de Pokémon de cómo editar un hack. Eso con 11 años, cuando la gente no subía hacks, cuando YouTube no estaba de moda y era para frikis, etc, etc. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que porque empezara antes fuera... que sea diferente, obviamente no. Pero se nota mucho esta gente que empieza en YouTube y que siempre está... Anda, mira, hoy he subido a mil suscriptores, anda, mira, hoy he subido a 50, anda, hoy he subido a no sé qué... Se nota mucho cuando una persona está aquí por pasión y porque está haciendo lo que le gusta y se nota cuando una persona está haciendo... o sea, lo que está haciendo es ganar dinero o a lo que vas por dinero. Y yo, pues, en lo personal estoy aquí creando hacks. O sea, yo en este mundillo, ¿vale? En el rumbo de aquí, voy para 17 años y empecé con 11. Es decir, que llevo 5 años y pico. Y se dice pronto, pero es bastante tiempo. Es decir, que yo empecé con un contenido que sigo manteniendo a día de hoy. Evidentemente, en un futuro cambiará o... o yo qué sé. O haré cosas relacionadas, pero no haré lo mismo porque ya quizás no me atraiga tanto. O quizás sí, quién sabe. Pero yo no voy a... a tirar comida a las palomas, ¿sabéis? Como... no sé si me entendéis. Yo no voy a... Que no te mueves por el dinero, que no va a ganar de contenido porque no te da dinero. Si te dejas aburrir, pues deja de subirlo. Y si te mola, aunque dé poco dinero, vas a seguir subiéndolo. Y una cosa que mucha gente suele utilizar en contra. O sea, dicen esto de... Es que si no te mueves por el dinero, ¿por qué pones anuncios? Es lo que me decías tú el otro día. Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser tonto. Porque a ver, si tú estás haciendo una cosa que te gusta y además puedes ganar dinero con ello, yo creo que vas a escoger antes ganar dinero, aunque no lo estés haciendo por ello, que no ganarlo. Porque sería estúpido no aceptar ese dinero. Otra cosa es... Otra cosa es coger y aprovecharte de que estás haciendo lo que te gusta o no. Porque estás haciendo lo que sea y puedes ganar dinero y siempre ir a más, a más, a más, a más. Pero solo por el dinero. ¿Me entendéis? Es decir, que no penséis que porque una persona ya tenga anuncios quiere decir que se está lucrando o que está haciendo el partner o lo que sea. No. Hay gente que es que se nota kilómetros cuando están por dinero y se nota kilómetros cuando están porque les gusta. Yo sinceramente, en el tema de Puganar Insale, no acepto ninguna donación por parte de ningún suscriptor ni nada. Es decir, mucha gente me ha dicho, tío, ábrete el patrio, puede ser, o ábrete... Sí, sí, sí. No sé, una zona que es una especie de sitio donde te pueden hacer donaciones. Sí. Digo, no, tío, si tú subes mi juego a YouTube o si tú coges y juegas en tu casa con tu hermano o con tus familiares, con tus colegas, y te lo pasas de puta madre, ya me estás pagando, ya me estás ofreciendo, digamos, una recompensa mayor que el dinero. El runhacking no se puede vivir. A no ser que cojas y vayas tus hacks por webs y eso, no se puede vivir. Intentar conseguir dinero a base del runhacking, a no ser que aceptes súper donaciones o a no ser que hagas sorteos de juegos, que eso ya es términos ilegales, eso ya es técnicamente ilegal y todo. Sí. Pero bueno, hay gente con escrúpulos para allá. A no ser que aceptes donaciones, hagas sorteos falsos, o hagas no sé qué no sé cuántos, puedes ganar dinero. En nuestro caso no es así, obviamente. Y solo quería decir eso, en términos de Pokétuber, que la mayoría de los Pokétubers grandes se nota mucho que el dinero, los sorteos falsos, las colaboraciones, luego las críticas, eso influye muchísimo en la gente que tiene. Y bueno, ellos sabrán, ellos les va bien, ellos ganan dinero, no se van a quejar, obviamente, y van a decir siempre que hacen lo mejor posible. Pero te ponen a analizarlo, ves sus vídeos, ves los comentarios de la gente, ves su actitud y dices, coño, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en esta comunidad? ¿Vale? Y desde mi punto de vista, YouTube ya está haciendo aquí y tal. Y a ver si quieres añadir algo más. Sí, bueno, yo creo que también hemos cubierto bastante bien estos campos y creo que... Algo que me gustaría comentar, algo que me gustaría comentar, que no te lo he dicho, pero porque quiero comentarlo en general. O sea... A ver. O bueno, más o menos le hemos tratado el tema, pero... Quiero tratarlo. El tema de las críticas que te hace la gente. ¿Vale? ¿A mi persona o en general room hacking? En general, tanto a tu persona como room hacking. O sea, quiero poner de ejemplo lo que te dijo el desalmado este del otro día por Twitter. A ver, a ver, a ver, a ver. El tema de las críticas que me hacen a mí, eso es el día a día, ¿sabes? Es decir, cuando una persona importante sube un videojuego que he hecho yo, o que ha hecho un equipo, que ha hecho X personas, y el juego todavía no está en descarga, y lo primero que dicen es, eres un mendigo, se la pasaba a él antes para mí. Eso es lo primero. Lo segundo es, esto lo ha hecho por el dinero, porque te ha pagado, o porque has conseguido dinero. Pero escúchame, escúchame una cosa. Como claro ejemplo, ¿a quién le pasaste todo el juego teniendo 3.000 suscriptores antes que a nadie? Ah, a Sora, a Sora Games. Porque me gustaba el continuo de la fría, salí de la campechano, y le pasé el Clashy en exclusiva antes que a Folagor, o antes que a Cero, o antes que a Equip Persona, Equip más YouTuber. Le dije, tío, mira, te lo paso, lo subes tú en directo, haces tú no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Es que, sinceramente, no es por ser prepotente, sinceramente, yo siempre me considero una persona humilde, sí. Un poco humilde, pero el continuo que suelo subir yo, lo sube Folagor y automáticamente lo sube un montón de Poketubers. El tema de la publicidad es sencilla, ¿vale? Si lo sube una persona grande, lo van a subir un montón de pequeños, y eso conlleva que otros pequeños lo suban, y eso se expande rápido. Pero, ¿qué pasa? El tema de ofrecer mi pequeña ayuda a otros, para que, por ejemplo, crezca un poquito más, a mí, sinceramente, no me parece mal en absoluto. Yo le pasé el Clashy 151 a Shora, lo empecé a subir él, luego a los tres u otro día lo subí yo, y no me pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que la gente dice, es que lo haces tú para tener más gente. El tema de Sanylog, lo seguimos haciendo día a día, es decir, no está completo. Le pasamos el run a Folagor diariamente, entonces, ¿qué quieres? ¿Jugar una demo, y luego, a las tres o cuatro semanas que suba el juego completo, el Shapshine compatible, no sé qué, no sé cuánto, y haya lío, y haya más preguntas? Pero prefiero que esperéis un poquito, y que subáis este juego completo, y ya está. Y las críticas aquí es por la impaciencia. ¿Deberías estar muertos? ¿Somos tu jefe? ¿Deberías pasar un juego antes? ¿Tú trabajas para la comunidad? ¿Eres un hijo de puta? No sé qué, no sé cuánto. Esas son críticas que leo, obviamente, entre 20 y 30 críticas de esas, o yo mando un mensaje a un amigo mío, y automáticamente me vienen 3 o 14 personas comentando, pasa el juego, pasa el juego, no sé qué, no sé cuánto. El día del fallecimiento de mi abuela, que fue este viernes pasado, yo estaba ánimo por los suelos, y el sábado también, tú lo sabes. Sí, sí. Y que apenas me comenzaba internet y eso. Y seguía, 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 incluso uno me dijo que el fallecimiento de mi abuela era una escucha para no subir juegos. Pero que en qué cabeza cabe, o sea, en qué... Tío, qué clase de persona inútil no se da cuenta de que si estás mal, estás mal. O sea, si tú no puedes, lo vas a decir, y vas a decir, mira, que me ha surgido un compromiso, o mira, que no estoy de humor, o mira, que tengo un viaje y no puedo. Ya está. Pero, ¿cómo vas a mentir con una cosa tan importante como la muerte de un ser querido? ¿En qué cabeza entra y en qué momento se le ocurre a esa persona criticarte y decirte que... En serio, es que no puedo con estas cosas. Fue la gol. Mira, por ejemplo, también agradezco muchísimo, pero muchísimo el apoyo que tuve. Tú me diste el pésame de los primeros, Fue la gol me dio el pésame... Y yo te estaba apoyando estos días a tope y he estado hablando contigo para que te pierdas. Cosas como son. José Antonio Gavira, que es el doblador oficial de Goku en castellano, me dio el pésame también. No sé, me sentí bastante apoyado por la comunidad, pero también había una increíble cantidad de gente sube el juego, hijo de puta, pásalo ya, no seas vago yo. Tío, no me voy a hackear cuando mi enguela está muerta, ¿sabes? Pará, por favor. Eso es el tema de las críticas que tengo yo, son frecuentes, impaciencias, chavalillos jóvenes que quieren el juego sí o sí, gente que, como hemos dicho al principio, nos informan y ya están diciendo que todo es súper sencillo y que se hace rápido y que lo acabamos, gente que se cree que... se consideran nuestros jefes. Sí. Y eso es odioso porque nosotros hacemos algo por arte y por... o sea, más... ¿cómo por arte? Se me ha ido la olla. Nosotros hacemos esto por... Por amor al arte. Por amor al arte y... obviamente, nos va a dar igual lo que nos digan una persona, pero... Es que es una detrás de otra. Es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros cogemos un juego, lo seguimos en internet, la gente conoce el runhaki, eso trae nuevos runhaki. Damos a conocer las dificultades del runhaki y, como te he dicho, hacemos esto por amor al arte. Eso es el primer paso. Luego, segundo paso, la gente quiere nuevos juegos, no sé cuánto impaciencia y crítica. Y luego está el tercer paso que es, como no sabemos cómo va esto, pues te criticamos o hacemos esto. O gente de la misma profesión pues te critica. Eso no va a cambiar nunca, por muchos vídeos que hagamos, como he dicho, por muchos movimientos que hagamos, no va a cambiar nunca. Yo, yo con este vídeo, también, una de las principales razones podría ser movilizar el tema de... de dar a conocer a la gente nuestro punto de vista y que ellos nos entiendan y que difundan el vídeo para que toda esa gente que habla desde el conocimiento sobre el runhacking que sea consciente de que nosotros no somos máquinas. O sea, nosotros, por mucho que nos veáis currando 24 o 7 para crear un hack room, nosotros tenemos vida, tenemos familia, tenemos pareja, tenemos amigos, tenemos muchas cosas, tenemos también estudios, tenemos de todo, como cualquier persona normal y es lógico que en cualquier momento concreto se nos haga imposible, incluso nosotros estamos desarrollando el... Bueno, en fin, estamos desarrollando X juego y quizás puede llegar a estar dos meses parado porque a uno le surge un problema, al otro no puede o lo que sea, cualquier problema y es lógico porque somos personas normales y no podemos estar... Dentro del CAPE tengo yo 19 años y es decir, la gente se cree que tenemos 30 años, que tenemos todo pagado, que tenemos 24 horas para trabajar. Es decir, siendo sinceros, yo ahora mismo podría estar sin hacer este vídeo, podría estar por Skype hablando con mi novia, por ejemplo, o podría estar con mis colegas o podría estar roomhackeando contigo, podría estar haciendo cualquier cosa y sin embargo nosotros dedicamos nuestro tiempo al roomhacking para vosotros porque nos gusta y vosotros, bueno, no todos, obviamente, siempre hay gente que nos apoya y es súper buena persona y eso se agradece mucho, de verdad, aunque vosotros digáis guau, qué pereza, no me apetece decirle que es un buen juego pero lo pienso, pues si lo ponéis mucho mejor porque aunque penséis que no nos van a importar nosotros lo leemos y nos suben la moral aunque no contestemos porque claro, tenemos, al menos, supongo que él, al menos Oscar, supongo que tienen muchísimos comentarios al día de guau, me encanta lo que haces entonces claro, nos vamos a responder a todos, gracias, tal, seguramente alguna vez nos dé un venazo y estamos muy felices y digamos, gracias o le demos un me gusta a todos los comentarios o lo que sea. Yo siempre trato de responder todos los posibles pero cuando llega una acumulación de dos mil mensajes digo yo, tío, tranquilo. Pero es lo que estoy diciendo que a nosotros, nosotros lo que queremos es que apreciéis nuestro trabajo y que no os entréis en ver solo la parte negativa porque como en todo tú puedes mirar el lado positivo o el lado negativo. Es un ejemplo que me pusieron hace bastante tiempo y que creo que os va a ayudar a entendernos es, imaginad que tenéis una botella de agua por la mitad y que estáis en medio de la montaña escalando, ¿vale? Vosotros podéis pensar guay, me queda media botella de agua, si la administro bien puedo llegar a incluso no gastarla entera y puedo estar bien hidratado durante todo el día. Sin embargo, si sois pesimistas podéis pensar guau, solo me queda una botella de agua, me voy a deshidratar, voy a dármela cuanto antes para que... En fin, que las cosas no son más que lo que vosotros pensáis. Es decir, si vosotros pensáis que está mal vais a tener en la cabeza todo el tiempo que está mal pero si vosotros pensáis que está bien me estoy explicando un poco como el culo pero... Sí, un poquito yo me estoy rayando ahora mismo pero... O sea, quiero decir que seáis optimistas que seáis optimistas y hasta que penséis que nosotros hacemos lo que podemos y que no penséis guau, tío, no puede hoy, vaya mierda, no. Pensad que esos días que estamos ahí estáis agradecidos porque estemos trabajando. Para finalizar, desde mi punto de vista y como opinión personal me da exactamente igual la opinión que tenga la gente sobre mí y me da exactamente igual los comentarios que me hagan porque estoy segurísimo que en el vídeo que suba yo que va a ser este. Pero te da exactamente igual los comentarios negativos. Déjalo claro porque a ver si luego la gente va a decir ¡Eh, tío, que yo también! No, a ver, a ver, a ver, tanto positivos como negativos yo trato de diferenciarlo y decir mira, este me ha dicho este, este me ha dicho lo otro. Odio, sinceramente, que la gente valore sin conocer a una persona pero, como estoy acostumbrado ya, lo que voy a hacer sinceramente es pasar de todo y seguir haciendo las cosas como creo porque me considero suficientemente maduro como para saber que te hacen las cosas bien tiene igual lo que pienso en los demás no le cambian mi forma de hacer las cosas por comentarios de la gente sé que en el vídeo que es ahora mismo que el tuyo que subo voy a tener comentarios como pasa el sinilog hijo de puta o sube el juego ya, cabrón, no sé qué, dónde está el juego en la aventura, dónde está el guabarín y van a sudar un montón cuando vean que no hay link de descarga en la descripción van a insultar o van a dejar de like sinceramente eso es un punto yo creo que estoy haciendo las cosas bien yo quería dejar mi punto de vista sobre la gente también sobre el YouTube la comunidad de Poketube de Runhacker que queréis verme con buen ojo verme como queráis que queréis criticarme toda crítica negativa está abierta siempre y cuando sea constructiva y ya está toda crítica negativa o destructiva que vaya a hacer daño voy a ignorarla y ya está listo sí pues básicamente eso chicos mi mensaje final es que me gustaría que agradecierais lo que nosotros hacemos y que pensad que si nos viéramos guiados por todos los comentarios que nos dejáis día a día probablemente no habrían más juegos o más hack rooms por nuestra parte de Pokémon que es lo que mucha gente quiere obviamente pero como bien digo es si nosotros tuviéramos en cuenta los comentarios ¿qué pasa? nosotros somos lo suficientemente maduros como para saber que esos comentarios no nos tienen que importar y tenemos que mirar simplemente la gente que se esfuerza por vernos felices o simplemente la gente que valora nuestro trabajo y es eso básicamente eso queremos difundir que nosotros tenemos pensamientos que tenemos vida y que no nos podéis juzgar porque el juego que queréis está un día antes que después básicamente eso que apreciéis que lo hacemos y que dejéis de lado el egoísmo y tal obviamente este vídeo no va por todos sino para esa gente que que nos ha criticado alguna vez tanto a mí como a Oscar por una cosa así también digo este vídeo sirve igualmente para la gente que nunca lo ha hecho porque incluso se lo puede pasar a alguien que conozca que nos ha criticado o simplemente le vale como para saber nuestro punto de vista ya está tío no hay más que añadir creo que no creo que casi nadie vea el vídeo completamente porque nos muestra ya un poquito sí 40 minutos pero pero bueno digamos que hay un directo entre comillas y ya está quien quiera verlo pues que lo vea el que no pues y que deje su dislike como ha tenido y eso y a seguir tío y a seguir exacto por mi parte nada más señores muchísimas gracias por el vídeo y yo me despido ya y yo lo mismo chao hasta luego